¿Qué pasa si el poder te pide? ¿Qué pasa si el poder te pide tanto? Yo creo que no les pide tanto. Son más papitas que el papá. Me parece que, parece ser que para que a vos te den el sello, para ingresar al club de los que determinan quién odia y quién no odia, tenés que ser un poco más que ellos. Claro. Es innecesario. Y en segundo lugar, me parece que hay una carga de cinismo tan grande, de cinismo. Agarrar el deporte, los sentimientos de los jóvenes para meter, echarle la culpa a un dirigente político, si se pierde, se gana. Esto han hecho de la Argentina cualquier cosa. Si pudieran borrar la historia del país, lo harían. No pueden. Nada más que eso. Yo creo que es un sello ISO 9001 del kirchnerismo, digamos. En línea con lo que decís vos, digamos. Yo me comporto en línea con Cristina. Si Cristina le pega a Macri, yo le voy a decir Mufa Macri. Claro. No le piden tanto. Además, como el kirchnerismo siempre ha creído, me parece a mí que en las cuestiones fundacionales, el mundo comienza cuando llego yo, lo otro no existe. De Menem creía que era un pariente que había venido afuera y se había metido al peronismo, entonces después lo sacaron. Lo mismo decían de Dualde hasta que le sacaron la candidatura y así. Bueno, y ahora lo vemos a la Roque, ¿no? Que falta dar cátedra en otro idioma, pero ya dicho de que fue un grave error. Alberto fue una piedra que hallaron en el medio del desierto y lo pusieron de candidato. No tienen nada que ver con el gobierno, pero tienen que ver con todas las cajas. Claro. No tienen nada que ver con todas las cajas.